¿Por qué vos elegiste nuestra compañía para vivir mil cosas compartidas en noches de radio? ¿Por qué vos elegiste la misma sintonía mientras la ciudad está dormida? Existe un lugar de artistas, bohemios y soñadores, con gente que expresa sus emociones De artistas, bohemios y soñadores, de amigos de música y sensaciones Mientras la ciudad está dormida, existe un lugar Y soñadores